Más escándalos del gobierno y el caso Mapiripán por Saúl Hernández Bolívar Definitivamente el petrismo no llegó a servirle al país, sino a servirle a él y de los colombianos. La semana anterior fue tan vertiginosa en materia de acontecimientos políticos que muchos de ellos han pasado desapercibidos, sepultados por otros que se han considerado de mayor importancia, pero vale la pena repasar algunos. Este gobierno se debate en sus escándalos de cada día. El nepotismo incrustado en esta administración sigue haciendo las suyas. Ahora tenemos que el marido de la ministra de Minas, Irene Vélez, que ni siquiera es colombiano, tiene un nebuloso contrato con el Estado por más de 10 millones mensuales. En este mismo club están los dos hijos de la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, las esposas del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y de Hacienda, Ricardo Bonilla. El mismo que dijo que no subirán el diésel en plena campaña electoral. El marido de la modosita ministra de Educación, Aurora Vergara. La señora del director del departamento administrativo de la presidencia, DAPRE, Carlos Ramón González y la familia entera de Sebastián Guanumen, consul en Chile. El caso de Guanumen es sumamente interesante. En campaña fue este sujeto al que corrió la línea ética y quemó a punta de mentiras a Sergio Pajardo, Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez, dejando el camino despejado a un delincuente impune como Petro. Por esto, este le debe tanto. Aparte de darle un consulado a Guanumen, otros miembros de su familia también tienen jugosos contratos con el Estado, como el papá, dos tías y la hermana. También se condució la semana anterior otro contrato firmado a favor del bailarín Neru Martínez por más de 7 millones mensuales en su calidad de coreógrafo de la casa de Naniño, para lo cual acreditó su título de bachiller y un curso de fisioterapia de un mes. A lo mejor sus méritos se apoyan más en su trabajo como masajista de la primera dama, de lo que se filtraron imágenes bastante subidas de tono. ¿Eso lo tenemos que pagar los colombianos? Por eso debe ser que la señora Alcocer casi nunca viaja con su marido, quien acaba de efectuar su paseo número 21 al exterior en los 11 meses que lleva en la presidencia. Definitivamente, esta gente no llegó a servirle al país, sino servirse de él y de los colombianos. Pasando a otro tema, bueno resaltar que un fallo judicial dejó claro que las protestas del 21 de noviembre de 2019 no constituyeron ningún estallido social, sino que fueron una verdadera zonada instigada por las disidencias de las FARC, dirigidas por el asesino alias Iván Bordesco, lo cual se repitió en el paro criminal de mayo de 2021. Pero lo más importante de todo ha sido la confesión hecha por Martín Sombra a la Justicia Especial para la Paz G, en la que dejó en claro que fueron las FARC quienes cometieron la masacre de Mapiripán Meta en 1997 y que tenían una estructura especializada en cometer atrocidades que les fueran endilgadas a las fuerzas del Estado. Nada de que sorprenderse cuando también confesó que les hacían consejos de guerra a niños, concluyendo en pena capital. La importancia de esa confesión radica en que Mapiripán ha sido usada por años para alimentar una narrativa de paramilitarismo de Estado. El guerrillero Sombra es culpa del general Rito Alejandro de Río, pero es que el general Jaime Humberto Escategui pagó 17 años de cárcel sin tener nada que ver con unos sucesos que ni siquiera acaecieron en su jurisdicción y por los que el Estado colombiano recibió una condena por violación de los derechos humanos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una entidad sesgada de extrema izquierda. Este histórico comandante de las FARC ha revelado muchos secretos, pero a este no le quieren dar credibilidad porque se le cae a la izquierda buena parte de su discurso, y algunos han querido ocultar semejante revelación hablando del fallo La Haya a favor de Colombia. El buen trato que Petro pidió brindar a los asesinos del ELN, o el favor que le hizo Biden a esta administración al suspender el monitoreo de cultivo de coca, es que es tanta que tendrían que desertificarlo. Parece un vértigo de otras épocas, es el Tour, pero en bicicleta estática.